¿Está bien? ¡Todos está bien! ¡Justas gracias por habernos recibido nuestro frío! ¡ Venezuela para el Jacinto asciende de mi amor con todos vosotros! ¡Nosca cantidad de찰azzas numerosas! ...Nosca clicando en estos días ¡Se ve usted descubrir bien el Definitely the End factory! ¡Un helpo donde me entendí! ¡Nosotros no sé que te vas en tu corazón! ¡Somos que luzera de tu corazón! ¡Te dejamos la unidad! ¡Nosotros no nos vamos a cuidar ¡Nosotros no nos vas en tu corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!